Amar a ciegas, amarte en cada palabra expresada, es sentirme desnuda en versos, hilvanando cada roce sobre tu piel, sintiéndome segura cada paso que doy. Tu verbo amar hace eco en mi ser, sonrío anhelando ese instante donde seremos la poesía más apasionada, redactando con nuestras caricias cada metáfora. A la distancia comenzamos la ceremonia de encontrarnos en letras sensuales, despertando nuestros sentidos guardados, para que esa cita sea a ciegas. La unión de dos almas solitarias que desean amarse. No hay pecado más hermoso que se asemeje a ese instante donde ambos en plena conexión nos entregamos sin límites a ese valle de pasión que nos consume, nos quema por dentro. Explotan nuestros deseos más escondidos. Somos un volcán en plena llama. Nuestros cuerpos se estremecen, se erizan con el simple contacto de nuestro vocablo. Escribes en cada rincón de vicinosos caminos con la pluma más exquisita de un poeta consagrado, expectante, anhelante y nervioso recorres cada parte de mí, besando, jugando con tus labios mis llanuras desiertas de ti, tu sed de amar se unen con las meas, probando nuestros propios placeres, motivando lo que nos causa un goce infinito, quedando extasiados por tan perfecta fusión. Amamos en el silencio de nuestros cuerpos, sentimos en la simpleza de este amor puro, y seguirá la gloria con la bendición de Dios, un templo hecho únicamente para nosotros dos. Autora Susan Pareda González, Buenos Aires, Argentina, Voz, Flor de Liszt, Argentina, 5 de noviembre del 2015. San Luis, Argentina.